Si quieres conocer todas las nuevas funciones que ya funcionan en la primera beta de iOS 18, aquí te la mostramos para que veas realmente si los cambios que ya se pueden utilizar merecen la pena para instalar esta beta en tu dispositivo. Todas las novedades, todos los cambios en diseño, en funciones y en aplicaciones. En este vídeo, en Actualidad iPhone. Apple ya nos ha presentado iOS 18 y ya tenemos disponible la primera beta. ¿Qué es lo que ya podemos probar en nuestro iPhone en esta primera beta de esta nueva actualización que llegará después del verano? Pues te lo enseñamos todo porque muchas de las cosas que Apple nos enseñó todavía no están disponibles. Así que si quieres ver realmente cuáles son los cambios que tenemos, qué novedades hay y qué podemos utilizar desde ya, este es tu vídeo. Bueno, pues vamos a ver lo primero, una de las cosas que más esperábamos que era la personalización de la pantalla de inicio. Porque ahora podemos colocar los iconos donde nos dé la real gana, dejando espacios entre ellos. No necesitamos ajustarnos a esa distribución de Apple que nos obligaba siempre a ponerlo todo por orden. Podemos colocar iconos o widgets donde deseemos. Así que, perfecto, podemos distribuirlos arriba y abajo para ver lo que hay en nuestro fondo de pantalla. Podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Además de esto, podemos también crear un tema oscuro para que cuando nuestro teléfono pase a modo oscuro, pues los iconos cambien. De momento funciona solamente con las aplicaciones nativas. Así que queda un poco raro con las otras aplicaciones, pero esto es cuestión de que se actualicen y sean compatibles con este modo. Podemos establecer un modo oscuro automático, podemos ponerlo fijo, podemos poner fijo el modo claro y podemos también establecer un modo tintado. Un modo en el que podemos darle un color a todos los iconos. Podemos establecer la saturación, el color y podemos, por ejemplo, crear un modo en blanco y negro si a ti te gusta. Podemos poner además también el fondo en un modo más oscuro, así que podemos personalizar a nuestro gusto. Esto se espera que próximamente podamos hacerlo por grupos de iconos o por páginas, pero de momento los cambios afectan a todos. Lo que hagamos afectan a todos los iconos. Y podemos también usar un modo grande, un modo en que los iconos se ven sin los nombres de las aplicaciones y con un tamaño un poquito mayor. Ya veis que el icono de la agenda de contactos no se lleva muy bien con este modo grande, así que bueno, pues vamos a dejarlo así como está ahora mismo. Así que estas son las opciones de personalización que nos ofrecen los iconos en iOS 18. Pero hay más, porque podemos automáticamente desde la propia aplicación crear widgets. No tenemos ya que navegar por el menú de widgets. Mantenemos pulsado sobre la aplicación que queremos el widget y elegimos entre el widget del tamaño que nosotros queramos. Pequeño, mediano o grande. Podemos también modificar el tamaño de los widgets sin tener que modificarlos desde el menú de widgets. Para ello, lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrar desde esa esquina inferior derecha en la que aparece ese asa para tirar del widget. Y podemos reajustarlo y ponerlo en el tamaño que más nos guste. Y aparte de todo esto que podemos hacer con los iconos y con los widgets, podemos también proteger nuestras aplicaciones para que requieran Face ID. Así, por ejemplo, si quiero que mi aplicación de mensajes requiera Face ID, pues pulso sobre ella y le digo que requiera Face ID. De manera que para poder abrirla, obligatoriamente tendrá que identificar mi cara. Si no, no abrirá la aplicación, aunque nuestro iPhone esté bloqueado. Y no solamente podemos proteger las aplicaciones mediante Face ID, también podemos ocultarlas. Es decir, que no solamente requiera Face ID, sino que también podemos ocultarlas para que desaparezca del escritorio. Las aplicaciones que estén ocultas aparecerán en la biblioteca, aquí en esta carpeta de ocultas, que solamente se podrá utilizar si te identificas con tu Face ID o con tu Touch ID. La pantalla de bloqueo también podemos personalizarla y, bueno, pues podemos elegir entre algunos fondos de pantalla. No muchos, porque básicamente nuevos están estos. El mismo fondo de pantalla con diferentes tonalidades, amarilla, azul o púrpura. A mí me gusta este rosa, que es además el que se parece al icono de iOS 18. Aparecerán más fondos de pantalla, seguro, cuando a lo largo de las metas y además cuando se lancen los nuevos iPhone. Pero lo más importante, esto que hay aquí abajo, por fin podemos personalizar tanto la cámara como la linterna y añadir el acceso directo que queramos de todos los que nos ofrece, que son muchísimos. Así que si tú no eres de los que utiliza la linterna o la cámara en la pantalla de bloqueo y prefieres un acceso directo a casa o prefieres un acceso directo al Shazam, pues ahí puedes configurarlo. Yo la verdad es que utilizo la linterna y utilizo la cámara, así que así los dejo. Seguimos con el centro de control, que también esperábamos muchos cambios y los tenemos. Tenemos primero varias páginas. Una página de favoritos, con los accesos más importantes que más utilicemos. Tenemos una página para el control multimedia de la reproducción, no solamente de nuestro iPhone, sino de todos los dispositivos compatibles como HomePod o Apple TV. Y tenemos otra página para el control de la domótica de nuestra casa. Y luego otra con todas las conexiones, Bluetooth, Wi-Fi, datos, VPN, conexión satélite, compartir internet para todo ello. Y todas estas páginas son además personalizables. Podemos quitar botones, podemos mover botones, podemos distribuirlos de otra manera, podemos hacerlos más grandes, podemos hacerlos más pequeños, podemos hacer lo que queramos. Y tenemos un larguísimo listado de botones y de controles que podemos añadir a nuestro centro de control. Así que las opciones que nos ofrece de personalización el centro de control ahora mismo son bestiales. Puedes hacer lo que te dé la gana el widget de la reproducción. Ya veis que está más elaborado, nos muestra la carátula. Podemos también además hacer que sea un poquito más grande y así se vea mejor y se vea con más contenido. Lo podemos hacer alargado. Podemos hacer lo que queramos con el centro de control. Así que ya veis que podéis personalizarlo completamente a vuestro gusto. Importante en el centro de control. Botón de apagado. Tenemos un botón para apagar nuestro dispositivo sin tener que pulsar el botón lateral. Así que perfecto. Más rediseños. Tenemos la pantalla de ajustes que de aspecto pues es bastante parecida a la anterior, pero que si os fijáis es mucho más corta. Porque tenemos todos los ajustes de todas las aplicaciones acumulados dentro de este menú. De manera que aquí tenemos los ajustes de sonidos, notificaciones, fondos de pantalla. Pero lo que son las aplicaciones incluidas, las propias aplicaciones de Apple. Bolsa, buscar, calculadora, calendario. Todo lo que sea un ajuste de una aplicación estará dentro de este menú de apps. El resto de ajustes están donde estaban. Por cierto que tenemos un nuevo ajuste dentro de batería que nos permite personalizar la carga de la batería. La carga optimizada. Si queremos desactivarla, si queremos establecer límites de carga al 95, al 90, al 80, podemos personalizarlo. Así que podemos cambiar ese ajuste que antes venía predefinido por parte de Apple y no podemos modificar nada. Apple ha anunciado la nueva aplicación calculadora para el iPad, pero la aplicación calculadora para el iPhone también tiene novedades. Entonces, fijaos que esa es la calculadora de toda la vida, pero ahora tenemos aquí un historial. Podemos buscar todo el historial de operaciones y volver a él, algo que antes no podíamos hacer. Y en este botón de abajo a la izquierda, con el icono de la calculadora, podemos elegir entre la calculadora básica, una calculadora científica o las notas matemáticas, que es lo que vimos que hacían con el iPad, podemos hacerlo igualmente en nuestro iPhone. Obviamente, no es tan fácil, es mejor utilizar un Apple Pencil, pero si hacemos una operación, automáticamente nos la va a hacer. Así que la verdad es que, pues, bastante bien. Lo repito, mucho más sencillo si podríamos utilizar un lápiz, pero esa opción está ahí. Y tenemos, por último, la opción de conversor para poder convertir, por ejemplo, de euros a dólares. Infinidad de monedas que tenemos de todo el mundo. Podemos convertir entre unidades de energía, de fuerza, de área. O sea, podemos convertir cualquier cosa que se os ocurra. Podemos utilizarlo con la calculadora nativa de Apple, así que la verdad es que se ha convertido en una herramienta bastante más útil de lo que era. Y además, ahora la tenemos también en el iPad. Apple no comentó nada de su obligación calendario, pero ha cambiado. Ha cambiado para bien. Fijaos que ya no te aparece simplemente un puntito cuando tienes una cita en un día, sino que te aparecen barras en función de la longitud de los eventos de cada día y en diferentes colores en función de los calendarios. A cada calendario le puedes adjudicar un color, así que de un vistazo puedes ver un poco cómo tienes organizado tu mes. La verdad es que un aspecto se parece un poquito más a la aplicación que yo utilizo, que es Fantastical. La verdad es que buena actualización de la aplicación calendario en iOS 18. Nueva aplicación que sí vimos y que también se rumoreaba mucho sobre ella, aplicación Contraseñas. Ya no tenemos que ir al menú Ajustes para ver las contraseñas de nuestro dispositivo. Protegida mediante Face ID, no cualquiera puede entrar en ella. Fijaos que las tenemos categorizadas. Podemos ver entre las llaves de acceso que tengamos configuradas, los códigos de doble factor, todas las contraseñas, avisos de seguridad, las que hayamos borrado, las que tengamos compartidas en familia y fijaos que, por ejemplo, si queremos compartir una contraseña Wi-Fi de cualquier red Wi-Fi que tengamos, pues simplemente accedemos sobre esa red Wi-Fi, le damos a mostrar código QR y escaneando ese código QR la persona podrá conectarse directamente al Wi-Fi sin que nosotros le tengamos que dar la contraseña. Esta aplicación Contraseñas está disponible también en Mac, se sincroniza entre todos tus dispositivos y la verdad es que está bastante bien que por fin tengamos una aplicación donde se almacenen todos esos datos. Cambios en mensajes. Bastantes cambios dentro de la aplicación Mensajes, una pena que la utilicemos tampoco. Yo la utilizo básicamente con mi familia y bueno, pues vamos a ver qué cambios hay. Fijaos que podemos ahora reaccionar a los mensajes con emojis diferentes y si ninguno de los que hay aquí que hemos utilizado nos convence, podemos elegir el emoji que queramos de entre toda la galería. Aparte de eso, podemos hacer cambios de efectos en el texto. Así, por ejemplo, si escribo un texto y lo selecciono, si le damos a efectos de texto, fijaos los diferentes efectos que podemos darle. Por ejemplo, vamos a darle el efecto rebote para que bote o el efecto temblor. Son efectos que pues quedan bastante bien. Además, podemos escribir en negrita, en cursiva, subrayado o tachado. También llega la opción de mandar más tarde. Así podemos pulsar en el más. Nos vamos hacia abajo. No está en la primera pantalla. Y podemos programar un mensaje para que se envíe el día y a la hora que queramos. Aquí lo tenéis. Podemos elegir el día. Podemos elegir la hora. Si te acuerdas de repente del cumpleaños de alguien y estudia demasiado pronto, lo programas para que no se te olvide cuando realmente se lo tenías que mandar. O cualquier cosa que quieras programar para el lunes o para el fin de semana, puedes hacerlo. La verdad es que es una opción bastante cómoda. Otro cambio que me ha gustado mucho es el teclado. Por fin podemos tener teclado dual. Fijaos que pone español y inglés. Ya no tienes que tener dos teclados y cambiar de uno a otro cuando utilizas dos idiomas. Yo utilizo bastante el español y en inglés. En el teclado ya no necesito tener los dos teclados. Puedo tener un solo teclado con el idioma dual. Esto está dentro de ajustes. Fijaos que aquí está idiomas, español, inglés. Entonces con un teclado multilingüe como máximo dos idiomas podemos añadir a ese teclado multilingüe. Para mí más que suficiente. Un cambio importante en la aplicación Notas es que ahora podemos crear notas de voz. Así que podemos dentro de Notas crear una grabación de audio. No tenemos que ir específicamente a la aplicación de Notas de Voz. Podemos hacer una grabación de audio dentro de la aplicación Notas. Es una interfaz muy básica. Y en español no funciona. Pero en inglés además esta grabación de audio te permite hacer una transcripción. Con lo cual podrías grabar una clase y te transcribiría luego toda la clase a texto. En español no funciona de momento solamente en inglés. Dejamos para el final un cambio muy importante y para el que vamos a tener que acostumbrarnos bastante. Que es la nueva aplicación Fotos. Cambia mucho el diseño. Te ofrece muchas opciones de personalización. Así que puedes ponerla a tu gusto. Pero tenemos en la parte superior todas las fotos. Y luego tenemos días recientes, personas, colecciones que tenemos de favoritos, guardadas, mapa, vídeos, capturas. Tenemos los recuerdos, viajes, álbumes, fotos destacadas y luego el resto de contenido. Y al final del todo sugerencias de fondo de pantalla con nuestras fotos para directamente acceder a estos fondos de pantalla que nos sugiere la aplicación. Todo esto es personalizable. Puedes establecer qué categorías quieres, cuáles quieres ver, cuáles no quieres ver, cómo puedes ordenarlas. Me gusta, pero después de muchos años utilizando la aplicación Fotos, pues la verdad es que es un poco liosa. Pero la verdad es que, bueno, me parece que está bastante bien y creo que es un cambio que vamos a agradecer. Además, podemos establecer diferentes filtros. Así que podemos, de repente, si queremos solamente ver las fotos favoritas, podemos ver las que hayamos editado. No, solamente fotos, solamente vídeos o solamente capturas de pantalla. Así que, bueno, pues creo que, como digo, un cambio que va a venir bien, pero que va a requerir un poquito de entrenamiento para acostumbrarnos a él. De momento es todo lo que he visto en iOS 18 Beta 1. Como digo, faltan muchas cosas, falta todo lo relacionado con la inteligencia artificial y más que va a tardar en llegar en español porque primero llegará en inglés. Pero, de momento, esto es lo que he visto, lo más importante. En las sucesivas betas irán añadiendo nuevas funciones, irán corrigiendo errores y os lo iremos contando. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.